Es que no puedo imaginar qué haría si lo perdiera usted. No, 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 no. Pero no sé que la exilación no está mal. Aún así, creo que papá está triste, aunque no lo quiera demostrar. Bueno, cada uno demuestra la tristeza a su ojo. Creo que lo mejor que podemos hacer es que papá es estar a su lado con la salita. Era una larga espera. ¿Es este? Sí. ¿Qué dices? ¿Esta o este? No somos de la poleralla, papá. ¿Qué dices? ¿Elegamos las cosas un poco? Me gusta esta, la encontré en el armario del abuelo. Hello, chicas, hello. Buenas noches, chicas. Para las que no la conocían, esta es la página famosa de las estrellitas. Déjenme quitarles aquí... Es que aquí sale este comentario que no me gusta, espérenme. Déjenme... quitarlo. Muchas gracias por estar aquí, señora Chepina, Luz María, Beónica, saludos hasta California, me dice la Beónica. Señora Carmen Vázquez, muchas gracias por estar aquí. Ana Luisa, ¿cómo estás? Déjenme bajarle a la televisión. Ana Luisa Barcas, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí en el Chisme Cachetón. Muchas, muchas gracias. Yasmina, más dice, ya llegué. ¿Cómo estás? Buenas noches. Nuevamente, buenas noches, señora Chepina. Pachis, ¿cómo estás? Silvia Horta, Daniela, ¿cómo estás? Estrellita Azul, ¿cómo estás? Bienvenida. Marta, ¿cómo estás? Gladys, muchas gracias. Mauricio Moreno. Saludos hasta Guanajuato. Buenas noches, Maldosita, me dice la Rosalina. Déjenme, no les compartí en la pandilla y no les vamos a avisar. Pues, muchas gracias, les agradezco. Ahorita las sigo leyendo nada más de menchancita para compartir en la pandilla. Déjenme compartirlas. Que ya iniciamos el Chisme Mido, pero aquí casi no hay, se puede decir, notificaciones. Son muy pocas las notificaciones que da porque la página tiene varios castigos y ya saben que el Face te cierra muchas puertas, ¿no? Entonces, ese es el pequeño y delicado detalle que tenemos aquí. Pero bueno, las pocas o muchas que nos juntemos, los bienvenidas sean, ¿no? Ya la compartí para que la gente sepa que estamos aquí porque no les avisé. Bueno, sí les puse ahí que iba a ser el en vivo aquí, ¿no? Me imagino que muchas siguieron el enlace, les agradezco. Les puse otra vez el fondo de las estrellitas. Me gusta ese fondo, está muy relajante. Rosalina, buenas noches. Rosa Isabel, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches, Maldocita, saludos desde Aguascalientes. Alejandra Beltrán, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, dice, buenas noches. Nos dice Carmen. G, ¿cómo estás, amiguita? Becky Nolasco, saludos. Muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas noches, Maldocita, dice, saludos desde Los Ángeles, California. Yo iba a apagar mi iPad, dice, y entran las notificaciones y me iba a dormir. Dice, ah, qué bueno que te llegaron. No a todas les caen las notificaciones, ¿no? Pero a las que les caen, pues qué bueno, me da gusto. Hola, ¿cómo está? María Murillo, gracias por estar aquí. Carmen Vázquez, gracias, muchas gracias por una caldera, dice. Hola, Estrellita Azul, le dice la Marta, saludos a la Estrellita Luz. Luz, María, ¿cómo estás? Guadalupe Amparo, ¿cómo estás? Muchas gracias, señora, por estar aquí. Buenas noches, hermosa. Miren, para los que están aquí y no conocen todavía la maldad de su pandilla, allá está bien activa la página porque no tiene restricciones. Si quieren y pueden irse para allá, es mejor. Ya ven que esta página la tenía cerrada. Buenas, hermosa, dice, Rosy Rosas, ¿cómo estás? Buenas noches, Maldocita, dice, Gabriela García. Daniela, yo también, dice, le contesta a la otra seguidora que iba a cerrar su iPad. Dice, hola, dice, Carmen Vázquez, muchas gracias. Chucho García, muchas gracias por las estrellitas, te agradezco, muchas gracias. Las estrellitas que se reúnan aquí, chicas, las voy a estar donando para las frazadas. Hoy fui a ver algunas telas, hay telas muy bonitas, más bonitas que el año pasado. Este, les agradezco a las personas que se están ingresando. De verdad se los digo, chicas, dicen, no, es que me da vergüenza donarte tanto. No importa, de poquito en poquito, ahí traen los precios, la tela, les voy a subir los videos así todos juntos para que vean el precio de la tela que está puesto ahí en los tubos y de lo que son las telas, ¿no? Para que luego no digan, ay, es que la maldad le puso de a peso la frazada, ¿no? Porque ya ven, pues bueno, creo que de a peso o no de a peso, pues nadie nos la regala, ¿verdad? Miren cómo estás, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias. Claudia Rodríguez, un saludo, amiguita. Isabel Rocha, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches, Reina Tampa. Mauricio, saludos hasta... ¿Guayomi? ¿Es Guayomi? Rosy Rosas, muchas gracias por esas estrellitas, te agradezco a las estrellitas, de verdad. Esto creo que dicen que las pagan cada dos meses, pero no importa. El total que yo vea que esté aquí, lo voy a poner yo en efectivo y ya después que me las paguen a mí. Maripaz Martínez, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, ese soy tu fan número uno. Dice, ¿qué significa seguidor de aniversario? Dice, ¿llevas un año? Sí, cumple años la página, por eso es que les aparece ahí, seguidor de aniversario. Bueno, cumple años me habían dicho, uno no. Ya creo, ahí dice cuándo se hizo, ahí les va a decir. Buenas noches, Silvia La Torre, muchas gracias por estar aquí. Saludos desde... ¿Cómo es? No sé, no sé cómo se pronuncia esa, Lala. Si me dices, pues te leo como tal, dice, o, o, ma. Algo así, no sé dónde sea eso. Saludos, Malducita, dice Alma Rosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gualupe Amparo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Rosy, por esas estrellitas. Hola, buenas noches. Miren, el día que me den las estrellitas les voy a decir cuántas me llegaron y ese dinero lo voy a poner yo en efectivo. Obvio, sin impuestos, ¿no? Porque a mí me los van a descontar, pero yo lo voy a poner sin impuestos. Buenas noches, Malducita. ¿Cómo estás, Clemente? Betty, ¿cómo estás? Saludos, amiguita. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, Malducita. Dice Maripaz Martínez. Silvia Magdalena. Buenas noches, ¿cómo estás? Fran C. 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 Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Bienvenida al en vivo. Dice Antonia Mata. Les dice a las seguidoras. Estrellita Azul. Gracias por estar aquí. Adriana Yayita. Hola, buenas noches, Malducita. Saludos a toda la familia. Dice, ya puedo comentar. Sí, miren, a todas las que no se les está apareciendo cómo comentar o dar reacción. Igual ustedes vayan. Y dele a la aplicación actualizar o desinstalar y vuelva a instalar. Porque después de lo que pasó con la plataforma, cuando se cayó, pasó eso. Pero es en general. No es en mis páginas, nada más. Es en general. Gracias por compartir, Betty. A mí sí me llegó la notificación, Malducita. Rosalina Correa. Es que en algunas sí llega. No les llega a todas, pero sí a algunas personas. Guadalupe, muchas gracias por acompañarnos. Leticia Rodríguez. Dice, hola, dice, muy buenas. Dice, hola, bellas, buenas, ameritanas. Dice, diría la cuca. Gabriela, muchas gracias por acompañarnos. Dona Luna. Hola, buenas noches. Saludinguis. Dice, a la Malducita. Saluda. Laura Luz. Dice, Laura Guerrero, ¿cómo estás? Pamachi, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Quiero también informarles que a la señora Pamachi se le regalaron mil pesos de una seguidora que lo había otorgado cuando se regalaron en el YouTube el dinero. Ella lo va a utilizar para regalar unas cobijas allá en la Sierra Tarahumara. La señora, ella hace también esa labor y se le regaló ese dinero, ¿no? Reina Tampa, hola, ¿cómo estás? Fabi, dice, ¿qué se siente ser tan peligrosa como dice la idalia? Dice, obvio sarcasmo. Bueno, pues no sé, fíjate, yo creo que a veces no conviene ser tan peligrosa porque te puede buscar todo mundo, ¿no? Pero imagínense, soy la peor delincuente del mundo mundial. Tengo, digámoslo para que se escucha más, Nay, dijera el doño de la VAT, que es una página disfrazada, que soy, que tengo una red de prostitución adentro de un penal. Imagínense, y que estoy casada con un delincuentazo, pero pesadote, ¿no? Aparte, todo lo malo que sale en las páginas, yo tengo la culpa. Ah, pero aguas. Hoy me estaban comentando varias cosas de, miren, creo que anda por ahí circulando algunas cosas que dicen que supuestamente yo las hice. Precisamente es lo que quieren que yo salga y hable, pero nanáis. Yo no voy a hablar, por mí me pueden colgar todas las esferitas en el árbol de Navidad, que por cierto me hacen falta esferitas. Pero no, señores. Yo ya agarré el rollo aquí en las páginas. Yo ya sé que cualquiera puede inventar y sacar una información con tal de que hablen o culpar a alguien. Eso ya se acabó. Si quieren publicidad que paguen, las mentiras siempre que salen a flota, como dicen por ahí, pidan pruebas, porque usted no puede culpar a nadie sin pruebas. Entonces, se llevan hablando diciendo que yo, que acá y que en Guaraguara, pero ya toda la gente se dio cuenta de que la señora y acá del otro lado, como dice la otra de acá, en las otras páginas que se parecen a la mía y que es un clon casi casi de la mía y que todavía hasta van y le dicen maldosita en las páginas y no contestan para aclarar que esa página no es mía. La señora inventan cosas, ¿sí? Si ella está segura que soy yo, pues que saque, ¿verdad? Y que publique, mira, aquí está, tú fuiste. He tenido un día tan ocupado, he andado muy ocupada como para ponerme a hacer ese tipo de cosas y culpan a personas que ni al caso, ¿no? Bueno, les voy a dar una pequeña reseña para las personas que no saben, la señora que ella menciona cada ratito, esta señora es una persona tan altruista que hizo el favor, así se lo digo, de ayudarle a la Laura Angélica, a la alias La Pedorra de los Helados, esposa de Nicolás Fierro, el que vive allá en Los Cabos, de ayudarle con una gonfo al mí para ayudar a sus padres, ¿sí? Y junto con la fundación y con una servidora le ayudamos y lo único que sacamos es que esa señora fuera a publicar cosas que son mentiras. O sea, pónganse a pensar poquito de qué calidad moral es una persona que supuestamente se cree investigadora del FBI o de la CIA, que dice que se enfrenta a los militares y infinidad de cosas, llegas a acusar a un presidente de lavado de dinero junto con un comandante de bomberos y que después sale todo lo malo, yo tengo la culpa. Pero yo pienso que ya la gente se dio cuenta porque la que me escribe y me dice, guau, dijimos nosotros, no, pues, que sigan, que sigan y digan, y si ella dice tener pruebas, que las publique. Pero lo único que les puedo decir, el karma está muy cerca de llegar, eso se los puedo asegurar. Carmen Vázquez, no, es que yo no hago caso, solamente le estoy contestando a la seguidora que me preguntó, a Fabi Sass. Entonces, quería aclarar porque hoy me llegaron muchos mensajes sobre eso, válgame, dije, válgame, dije, ahora me van a culpar a mí de todo. Es bien fácil señalar, yo cuando hago algo, señores, lo sostengo. O sea, el cuento viejo de la loveli y eso va para la natis a costa, o sea, ¿cómo jodes, oye, le veras, natis, dedícate a lo tuyo en vez de andar de arruender en estas páginas, a cuidar a tu marido y tu negocio, en vez de andar en estas pedorreras? Y eso se lo digo porque, ¡ay, nosotros tenemos todo de la mentira de la loveli! O sea, se los aclaré una y mil veces, yo no me rajo de lo que hago y de lo que digo y lo vuelvo a sostener. Sin embargo, estas personas andan, pero jode que jode tratando de que yo siga dando publicidad. Entonces, como no le funcionó el pulguero que puso para vender ropa y todo ese tipo de cosas, pues, a ver, maldad, ocupo que me des tema para poder que hablen de mí, que la gente venga. Imagínense, ¿cómo se le ocurre a una persona que denigra, humilla y expone a personas que ni fu ni fa, como el caso muy sonado de la señora Alma Villarreal, que la denigraron por los suelos, haciéndole un montón de publicidad como estafadora, publicándola hasta el Monterrey? ¿Y cómo crees que le van a ir a comprar esa sarta de pendejadas? ¿Está ropa de moda es en Shein o en la Shein que le dicen ahí, en la Shein? Métanse a comprar ahí. Pero bueno, cada quien se gana el lugar que tiene. Y creo que la señora ya se lo ganó. Al rato va a salir con espuma en la boca, diciendo y hablando, aclarando. Lo hablé hoy por todos los mensajes que me mandaron. A mí si la señora enseña las nalgas en fotografías, sale desnuda pidiendo dinero, denigra al marido para poder agarrar dineringuis, me vale gorro. Pero a huevo ella quiere que nosotros hablemos de ella, que la saquemos, darle publicidad y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo estoy en otra etapa. Ahora, ahorita como les dije, cooperen o no, o apoyen a la causa de las frazadas, se va a hacer. Hasta ahorita van cinco personas que se han unido con nosotros, ya están dentro del grupo. Otras tantas que estamos, creo que ya somos como nueve personas. Voy a tratar de juntar lo más que pueda para ir a comprar telas. No me puedo esperar para el buen fin, que es donde yo puedo agarrar las telas más baratas, porque no tendría tiempo para hacerlas. No tendría yo el tiempo, porque otra. Me voy a someter a otra cirugía, y va a ser creo a mediados del mes que viene, no estoy segura todavía. Y voy a andar muy a la carrera. Entonces, por eso se los estoy avisando. Eso se va a hacer así. Ella enseña las nalgas para que no vengan a comprar, o que no vengan a cooperar, perdón, a entrar con nosotros para la frazada. Ya se subieron al grupo el precio de las telas, las telas que hay ahorita, para que ellas más o menos calculen que se va a comprar. Y que ellas digan, yo te voy a donar una o dos cobijitas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de mi parte también va a haber dinero, de parte de la fundación también. Así es que va a estar mejor que el año que viene. Muchas gracias, Chuchochina. Yo sé, miren, yo agradezco mucho. Hay mucho apoyo y se los agradezco, de verdad. Y creo que eso le molesta a mucha gente. Creo que sí. Dice, compartan, compartan, saquen los elotes y escondan la pantunfla, dice la chepina. Entonces, hay que echarle ganas, hay que echarle ganas. Este, muchos me critican que porque yo estoy aquí por monetizar y que Guaraguara, miren, esta página tenía un chorro guardada y tiene para que me den un chorro de estrellita y yo estar juntando todos los días. Pero en realidad me estresa. Pero bueno, dije yo, lo poco que podamos juntar es si le hacemos como el año pasado. Gracias, Franceses, por tus estrellitas, se te agradece. Entonces, por mí, como les vuelvo a decir, puede salir a enseñar las nalgas, seguir denigrándose como mujer, lo que se le pegue a la gana. De hecho, a mí me enviaron un video donde está hablando un montón de cosas. Miren, es que me da risa. La Alexa, yo la compré con los impuestos que me regresaron de Hacienda. Y la señora dice que la señora mariquita me la regaló. Que las diademas que yo compré, que la señora también mariquita me la regaló. La señora mariquita ni idea. En eso no es verdad. Y que supuestamente la señora Elizabeth Gallegos es la cabecilla de todas mis páginas y que es la que patrocina y me manda el dinero por medio de mariquita. Miren, les puedo asegurar que yo les puedo mostrar con papeles que la señora Elizabeth me manda el dinero. De hecho, hoy que andaba viendo las telas, le mandé fotografías y le dije que había telas para bebé, que esa no había, pero ya la trajeron. Adriana, saludos hasta Ciudad Juárez. Neta, ¿y qué? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Y me dijo, ahí te va, me dijo, y me mandó un granito de arena. Ay, le dije, qué rápida eres para que yo te lave el coco, inocente pobre amiga. No sabes que te estoy estafando. Le dije, nos estábamos riendo. Entonces me dijo, estafa, me dice, a mí me gusta que me estafe. Dice, no, entonces nos estábamos riendo sobre eso. O sea, ¿en qué cabeza cabe la señora decir toda esa zarta de tonteras? Miren, la señora Elizabeth Gallegos se divorció hace muchos años y voy a hablar de más, con permiso tuyo, señora Elizabeth, voy a hablar de más. Afortunadamente, se los digo porque lo sé y me consta, la señora tiene sus negocios como los tienen sus hijos y ella no estafa a nadie. Y le puedo asegurar que el dinero que ella me envía, clarito dice de qué cuenta me lo está enviando y ahí dice el nombre de la señora. Gracias, Fabi Malo. Entonces, si ella dice tener tanta información, pues que se las publique, que se las saque. Nosotros nos estábamos riendo porque ahora yo soy responsable de eso, ¿no? Si a la señora le sacan algo, ¿quién tiene la culpa? La maldad. O Alma Patricia Franco Córdoba, dice, ¿no? Entonces, está bien, la delincuente más buscada de todo el mundo mundial, la expresidiaria más famosa de las redes sociales. Creo que voy a buscar al, ¿cómo se dice? Al de la página de Un Precio en el Mundo Real, ¿no? Entonces, guau, dije, yo acá envueltas, preocupada por lo que ando haciendo, este, por los estudios carísimos de París y todo lo que andan aquí. Afortunadamente, ya solucioné eso. La pobretona de la maldad que no tiene ni para ir a Guadalajara. Entonces, no se crean de todas esas cosas. Lo único que les puedo decir es que la señora, la señora mariquita hizo un montón de esfuerzo. Hizo mucho por ayudar a esta persona. La señora, incluso al poñoño del Fernando Rentería, le acondicionó un cuarto, le mandó todas las cosas para que su mamá estuviera cómodo como un cuarto de hospital. Y la señora tiene como comprobarlo, pero como ella dice, que digan misa, que saquen lo que sea, dice, me duele tanto ver que donde yo puse ayuda, donde yo ayudé, denigren tanto estas personas. Esa señora cree que me da miedo que ella diga, dice que tiene mi dirección. Eso que dice de mi casa es mentira. Y dice, usted ni se preocupe. Le dije, ya ven que dicen que yo dormía en el suelo y que se compadecieron de mí, que hasta cama me compraron. Es más, señores, ya salió ahí dos personas. Una que se llama Chuntara en el YouTube me dijo, ¿sabes qué? Yo te ofrezco llevarte los muebles. Y una señora de Houston me dijo que ella me mandaba una mudanza con todos los muebles que yo le decía que ocupara. ¡Guau! Dije yo, estas señoras. Les vuelvo a repetir, no, señores. Yo no necesito muebles en mi casa. Yo no necesito vivir en un palacio con todas las comodidades que pueda ver alguien que no las puede sostener. Tengo lo necesario, vivo con lo que puedo y con lo que mi trabajo me da. Pero mi canal, bueno, mis canales les han dado tan duro a los estafadores que inventan infinidad de tonteras para hacer caer las páginas. Están mandando inbox para reportar mis páginas. Tengo dos años, creo, ya aquí, lo que tienen reportando mis páginas queriéndolas tumbar. Porque así lo hacen. Entonces, ya le di tema a la señora. Va a salir con el espumarajo en la boca, como ella dice, ¿no? Ahora sí que la que anda rabiosa es otra. Porque se los juro, nosotros por aquí planeando lo de Navidad, lo de las despensas, andando envueltas. Fíjense, andaba envueltas sobre la próxima cirugía y andaba envueltas con lo de las despensas y lo de las frazadas. Y de repente que me dicen, oye, dije, pues, ¿qué tantos mensajes? Ah, Mari Ramos, pues gracias, saludos hasta Tultepec. Entonces me quedé yo, guau, dije yo, ¿cuántas cosas? Pero bueno, así está la situación. La señora Mariquita se retiró de las redes sociales. Desafortunadamente ella se dolió mucho con lo que la pedorra de los helados hizo, Laura Angélica. Haberla denigrado y llevar información falsa. Yo les sugeriría mejor que investigaran bien antes de, ¿cómo se dice? De dictar un veredicto, porque, ají, fue la guayaba. Cuando me pasaron a mí el audio dije yo, guau. Ahora resulta que la señora Elizabeth Gallegos es la que manda aquí, miren. Y se lo digo directamente y me atrevo a decirles así. A mí la señora Elizabeth no me manda ni por los refrescos, y ella lo sabe. A mí ella ni nadie me manipula. Esa señora tiene bastante experiencia, y les puedo decir que tiene más colmillo que yo en esto de las estafas y todas estas arengas y mangas para detectar a esa persona. Y lo vuelvo a repetir. Si hay pruebas que consten que la señora me manda para todas esas marranadas que dicen, ¡sáquenlas! Les damos permiso. O sea, la señora Elizabeth Gallegos, yo y la señora Mariquita, ¡sáquenlas! No hay ningún problema. El estafador se va a defender como gato panza arriba. Eso ya lo hemos visto todos. Entonces, vuelvo a repetirlo. Ni Pedrito, el señor, el pastor que tiene todos mis respetos, a mí me manda. En absoluto. Y Elizabeth Gallegos sabe que yo no soy una mujer que se deja manipular, ni que me diga qué publicar, ni que me diga qué hacer. Lo que hago en las páginas es porque yo quiero, porque me da la gana y porque así lo decido yo. Nadie más. La señora Mariquita Díaz, como ellas dicen, no tiene nada que ver en mis páginas. Ella solamente cometió un error y fue ayudarle a la pedorra de los helados. Ni es la que mece la cuna, como lo dice, y se los digo yo, y el día que ustedes me comprueben lo contrario, yo cierro todas mis páginas y me voy. Porque se les estoy diciendo porque así es. Entonces, calumnian, inventan y difaman y sacan un montón de tonterías que la verdad ya ni se les cree el santo rosario. Entonces, imagínense, defiende a la Lupe Mocos, como ustedes le dicen, o a Doña Cuca, del cagadero donde vive, porque vive en un relajo, un cochinero y una suciedad, y se atreve a inventar que la señora vive en una trailer, vieja, llena de cartones. Y si ella vean en donde vive, hizo un video enseñando su pinito de Navidad y la alfombra estaba toda miada. Entonces, ¿cómo se atreven a criticar de esa manera? Sí, andaba muy de la manita, pero como no le funcionó la alianza con Doña Cuca, dijo, pues no se vinieron las seguidoras para acá, no voy a sacar ningún premio, porque pues la señora, acuérdense, que solamente acarrea agua para su molino. Doña Cuca no le va a compartir su dineringuis a nadie, a nadie. Entonces, esa página, como ella dice, naca pedorra y de todo lo que dice. Gracias, Rosela Torre, por tus estrellitas. No se da cuenta que su página es como una caca de vaca, así de grandota, ¿no? Bien grandota. Entonces, me da risa porque, no sé de dónde saca tantas cosas. A veces digo yo, guau, la Alexa me vuelve loca, señoras. Uf, estoy enamorada de la Alexa, ¿no? Entonces, quiere decir que yo no puedo ni, ni, miren, nada más me voy a decir una cosa. La cirugía que me voy a realizar vale 70 mil pesos. Y la pobretona la pudo pagar. La pudo pagar y no tiene dinero. ¿Quién sabe quién se dejó esta farvea para poderla pagar? Pero, miren, hay cosas que no debemos de decir a veces porque el diablo no duerme. ¡El cucuy! Pero, bueno, Eliza de Gallegos, necesito que te dejes manipular porque necesito que me financies mi próxima fechoría, ¿no? Así es que aliviánate y, pues, a la señora mariquita también alivíanense porque necesito estafar a más gente. Así es que pónganse las pilas, ¿no? Qué crueldad, la verdad, por parte de esta señora, de verdad. Pero, ¿saben qué? El karma no está muy lejos de llegar. Y es bien triste, la verdad. Bueno, seguimos. Cristi, muchas gracias por esas estrellitas. Se te agradece. Muchas gracias. Ya llegué, dice, dice a la Torre Rossi. Muchas gracias, de verdad, por esas estrellitas, Rossi. Les agradezco mucho. Llevamos 1,675 estrellitas. Yo, la verdad, dice a Maldosita, pensé que esa doña ya se iba a dedicar a otra cosa, pero sigue montada en su mancho, dice, para llevar a clientes, dice, a su disque negocio. Uy, mija. Es que todo lo que le pase me va a echar la culpa a mí. Ah, no, a la patrona de la Gallegos. A la patrona, imagínense. Miren, si ustedes conocían realmente, la señora Elizabeth le compró todas las bolsas a la señora Ogla y se las regresó para que las siguiera vendiendo. Yo, sinceramente, no tuve para comprarle más porque tengo gastos muy fuertes por la cirugía. Le compré tres bolsas. Es tan buena gente. Y me habla Ogla y me dice, Maldosita, te voy a mandar las bolsas y te voy a mandar un regalito. Fíjense, una persona que no tiene y que da a pesar de que no tiene, es de admirarse. Entonces, esa señora, la señora Elizabeth Gallegos, hace infinidad de cosas, no con dinero de la gente. Se los digo yo y de verdad, créanme, el día que ustedes me cachen decir una mentira con respecto a la señora Elizabeth, señálenme. Ellas están esperando y desean que yo salga agarrada del chongo con la señora Elizabeth, pero ¿saben qué? Eso no va a pasar. Porque para empezar, no soy una persona que haga eso. La señora Elizabeth ya me conoció, ya sabe cómo soy en mi forma de pensar. Y yo no muerdo la mano de las personas que me ayudan. La verdad. Y yo no necesito ni siquiera decirle, oye, me vas a mandar para las despensas. Ella solita me dice, mira, ahí te va. Y todavía me recalca. Haga lo que quiera conveniente con ese dinero. Entonces, afortunadamente ellas quisieran todo eso, pero en fin. En fin. Sí, Fabi, desafortunadamente así son las cosas, pero no te preocupes. El karma está a punto de llegar y no creo que le vaya a gustar. Pero bueno, no voy a hablar de más. Copo de nieve, muchas gracias por esas estrellitas. Saludingis, tingis. Les agradezco. ¿Cómo estás, Paola? Muchas gracias. Nuevamente, gracias por esas estrellitas. Solita, solita, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches a todas. Pues próximamente, yo también voy a poner, pero mi negocio va a ser Liverpoolga. Porque, pues como yo soy naca pobre y desquiciada aparte. Voy a ir al tianguis y a comprarme ropa de segunda para venderla, ¿no? Para que me compren. Pero voy a tener que hacer estrategias para poder vender. Copo de nieve, ¿cómo estás? Gracias, saludos nuevamente y gracias por tus estrellitas. Exactamente, dice, por eso lo hace. Porque mucha gente la sigue y se paramos de mencionarla. Y si sigue que sí, tiene rato la señora, bla, 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 bla. Pero bueno, creí conveniente decirle, no se crean de esas cosas. Y si las creen, pidan pruebas. Miren, esa señora es una señora tan altruista. Es señora que da mucho la mano a quien lo necesita. Me consta porque lo he visto y es una persona tan luchadora. ¿Por qué denigrar a una persona tan bajo? Porque la pedorra, oiga, y no dude que la pedorra de los helados ande haciendo sus arengues y mangas para culparme. O alguien más que lo esté haciendo así como lo hizo, ese volante ella lo sacó y ella lo envió a mis páginas, ¿no? Al cabo vamos a culparla para que digan que fue ella. Pero no se preocupen, ya estamos protegidas, se puede decir ahí, en la plaza donde supuestamente se tiraron esos volantes que dijo la pedorra. Se compró el video de seguridad. Así es que a la hora que quieran pueden demandar que el video ya está en las manos de alguien, ¿no? Buenas noches, Maldocita. Dice, Paola Martínez. Dice, y lo siento por las personas que anduvieron haciendo ese despapongue. ¿Cómo estás, Paola? Dice, compartido, muchas gracias. Gabriela Bobadilla, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Te agradezco, Gabriela. Saludos hasta Culichi City, paisana. Dice, un público audio tu conversación con ella. Dice, Maldocita, no sabía que conversaban. Sorry por mi comentario. Becky Nolasco, hace muchísimo tiempo, tiempo atrás, cuando yo creí en ella y pensé que era una buena persona, yo conversaba con ella. Nunca dije nada malo ni nada fuera de lo normal. Al principio pensábamos que era una buena persona, pero cuando me avisaron que realmente quién era ella, pues ella sola. Ya sacó su identificación y se dio a conocer a todos, ¿no? Pero independientemente de eso, eso fue al inicio. Ya cuando yo la descubrí, la empecé a exponer, ahí fue donde ya empezaron a voltearse los papeles, ¿no? Solita, 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 pues todavía no terminamos aquí, traemos 31 minutos de transmisión aquí. La verdad, ayer les prometí irme para allá, pero mi compu ha estado bien batallosa, se traba mucho. Tengo que mandarla a formatear, pero hoy no tuve tiempo de hacerlo. Muchas gracias, Rosy, por esas estrellitas, de verdad, muchas gracias. Silvia Cervantes, gracias por estar aquí. Dice la Paola Martínez, es Alin May, región 4, dice, saca puras cosas viejas que todas ya sabemos y ni la pelan, no sé qué le pasa. Pues quiere audiencia, mamita linda, eso es lo que quiere. Imelda García, muchas gracias por esas estrellitas. Miren, aunque ustedes no lo crean, Imelda García, a la Torre Rosy, están cooperando para las frazadas. Esas estrellitas, y cuando me lleguen, les voy a decir, me llegaron tantas, y eso es lo que yo... Bueno, dicen que llegan a los dos meses, la verdad, no entiendo bien. Yo nomás veo que llegan, pero no sé ni cuándo. Cierto, dice, tú compartes la Alexa, y las de además eso nos dijiste cuando estábamos en el grupo de frazadas, qué tanto odio, coraje que tienen. Bueno, pues es que ella dice y asegura algo que no es, pero como ella siempre dice tener pruebas, pues que la saque el ticket de compra, el envío que me mandó la señora mariquita que me lo envió, donde dice que ella me envió el para comprarla, y dónde la compré. Porque ella está segura de todo. Es que me da risa, no me puedo aguantar. Buenas noches llegando, dice María Aguilar. Ahora voy a tener que hacerles una bitácora de mis visitas a las ciudades, porque como yo no salgo de mi rancho, pobrecita de mí, soy tan pobre y tan desdichada. Rosa de la Torre, gracias nuevamente por sus estrellitas, dice. Ándale, Yasmin Julia, soy más buscada que Larry Ramos, dice. Y la Gómez Mom, amada, dice, me van a girar también una ficha roja. Qué buena, qué buena te la aventaste. Rosa amado, ¿cómo estás? Buenas noches. Eso es lo que les duele, dice, que tu audiencia sigue subiendo y ella nanáis, dice. La Lynn May ni vive de lujo, no sé por qué se alza esa mujer, dice. Claro, se ve cómo vive. Eso no es vivir de la alta, ni siquiera de media alta. Dice, como si uno no supiera cómo viven los pobres en Estados Unidos, dice la pábola. Pues yo no sé, amiga, yo soy una pobre de México, yo sí te puedo decir cómo vivimos aquí y que no ando presumiendo lo que tengo, lo que gasto o lo que no tengo, ¿no? Porque pues en realidad, ¿para qué voy a fingir ser la que no soy? ¿Para qué? Ya ven, el otra vez allá sacaron lo de mi cocina. Esa cocina no era ni mi casa. Y allá anda una señora, tres señoras salieron para regalarme una cocina integral. O sea, pues síganme diciendo publicidad, ya me van a, para Navidad voy a tener la casa amueblada. Imagínese, ¿usted cree? Aquí estoy, Amá, dice, la escucha, dice, gracias, azul, azul. Dice, hola, mando usted, buenas noches. Miren, es que es bien fácil cuando uno quiere ayudar. Yo les dije, lo que se saque en el YouTube, cinco mil pesos de lo que llegue, porque me descuentan un chorro total de impuestos, va a ser para comprar tela. Y se va a comprar muchísima. Más lo que yo reúna que la gente y la que no pueda, reproduzca los videos. Y yo hoy me voy a dar cuenta que me están aportando. Como aquí, miren, está aportando. Ya digo, ya está aportando para las frazas y se las agradezco mucho, de verdad. Muchas gracias, Siria, por la compartida. Te agradezco, Siria García. Gracias, amiguita. Benedicta dice, hola, chicas, buenas noches. Saludos, maldosita. Y si ha de tronar el cuete, dice, que truene, maldosita. Ándese, pues. Al cabo, no sabemos tronarlos. Saludos, amiguita, desde Aguascalientes. Lo más bajo que está haciendo ahora es dejar mal a Oglese para que no le den ayuda. Habla feo de ella y no se va, le dice, porque la más afectada es Victoria. Y dice, pues, miren, Norma, pero no se preocupen. Afortunadamente hay gente que cree en ella. Y, pues, afortunadamente ella ya, con la donación que le hizo la señora Elizabeth, de comprarle las bolsas y regresárselas para que ella las vendiera donde ella quisiera, pues, qué mejor, ¿verdad? Es muy buena idea la que tuvo. Este, la señora ya con eso, mire, ya le compró los medicamentos a Victoria. La niña más pequeña también se la había enfermado, también se surtió con el medicamento. Y, pues, la señora le busca. Y esa es la realidad, los hechos que la señora muestra. Margarita, ¿cómo estás? Ya volvimos, Maldosita, dice, la cuca me mandó a bloquear, dice, porque le dije sus verdades. Es que no entienden, hijas del maíz. Margarita, es que ya ven, ahí viene bloqueada. Les digo que no contesten. Hello, dice, Maldosita, eres el sol, ni dueñas. Si me hacen el favor por ahí, chicas del coro Yuyuy, si me quieren hacer el favor de publicar la aplicación de SnapTube, así como, como escucha que la digo, o la que usted tenga para bajar videos, bájelo por ahí los videos de la señora cuca para que no le dé vistas. Y ahí puede decir lo que usted quiera después. Muchas, muchas gracias. Sí, llevamos 2,600 estrellas. Muchas gracias, Rosy, a la torre. De verdad, vale centavo, no sé cuántos pesos sean, bueno, no sé si es en dólares, es un centavo por estrella. Buenas noches, Maldad, dice, de hecho, cada semana, no, pues es que no se va a poder cada semana. Voy a ver cómo le hago. Habla con tanta cizaña, dice, la señora del cuatro, dice, la siria. El modo oreja, muchas gracias, Antonio Nava, se te agradece de todas maneras, tú ya sabes. Muchas gracias por esas estrellitas, de verdad, plebes, muchas gracias. Hola, Maldosita, dice, la Nelly Tinta, muy agradecida. Muchas gracias, Rosy, nuevamente por tus estrellas. Gracias compartido, gracias también por compartir, plebes, de verdad. Buenas noches, Javibi, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. María Guadalupe, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, saludos desde Chetumal, Quintana Roo, dice, Lady Ceballos. Ay, la Lady. Gracias, Lady, gracias. Gracias, Maldosita, hoy vi un live, dice, de la señora Ogla, donde le compraron 40 hot dogs y hamburguesas para que los donara. Hermosa, dice, qué hermosa acción, dice, andaba muy gustosa. Sí, miren, una persona la contactó y le dijo que ella escogiera cuántas hamburguesas y cuántos hot dogs iba a donar, que ella le pagaba tantas, ¿no? Entonces, la señora dijo que sí, andaba bien alegre y estuvimos platicando, hay que echarle ganas, Ogla, échale muchas ganas, repártele esa comida a quien realmente lo necesita. Este, y todavía, fíjense lo que me dije la señora Ogla, no me gusta ser ventajista, Maldosita, dice, yo voy a, voy a agarrar más hot dogs que hamburguesas, dijo, porque las hamburguesas son más caras, porque yo agradezco mucho la ayuda que me dan, dice, y no quisiera ser encajosa. Si fuera otra, dijera, bueno, voy a repartir, ¿verdad? 40 hamburguesas y ahí hace su domingo, pero la señora es consciente y eso me gusta de la señora Ogla. Buenas noches, Olga Gómez, ¿cómo estás? Las borreguinguis son muy groseras, dice, en su lab, dice, se burlan de ella. Pues es que hay de todo, miren, ya les he dicho yo. A veces porque les digo endejas a las que las estafan, ay, se ofenden porque me dijo endeja, ¿no? Pero es la verdad, les dice uno y no hacen caso. Los tacos, los tacos, Maldosita, dice, con el moco a todo lo que da, dice la Benedicta, ay, guácala. Teresa Navarro, ¿cómo estás? Buenas noches, te saludo desde Ensenada, me dijo, muchas gracias. Sí, mi negocio se va a llamar Liverpoolga. Dice, dice, se le nota la frustración, dice a la Lil May, dice, hasta se traba y es verdad, ella dijo que podía destruir a la señora Ogla, la muy. Ay, pues ella dijo que hasta podía cerrar las farmacias. Imagínense decir que, que el señor Santos Yescas, alcalde de San Luis, lava dinero junto con el comandante de bomberos, es porque la puede, ¿verdad? Y la esculcan al pasar la frontera. Uf, qué, qué ciudadana tan ejemplar. Es que, miren, si yo me quisiera burlar, todos los días hablaría de ella y me burlara de las nalgas guangas que tiene, pero bueno, ese es otro cantar. Siria García, gracias, muchas gracias otra vez por tus estrellitas, de verdad, te agradezco, muchas gracias. Buenas noches, Leticia. Miriam Ramírez, pero bueno, hoy en día ya le dimos para que ella salga con un espumarajo. Va a salir como a los animalitos esos que les echan sal y se retuercen, así. Pero bueno, a la Torre Rosy, gracias nuevamente por su estrellita. Siria García, te agradezco de verdad por esos estrellinguis tinguis, de verdad, de verdad se los agradezco, plebes. No puedo reaccionar de esa estrellita azul. Ay, activa nuevamente tu app. Anda muy mal las app. Ya, ese es el problema, son las app. No, no es ustedes. Yo tampoco, dice Olga Gómez, dice. Ni yo azul azul, dice. Es que ese no es la página, eh. Para que no se preocupen. Marisela, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Dice, mándame un saludo, por favor. Dice Rosa Galvez. Pues, un saludo a Rosa Galvez. No me dijo de dónde era, pero muchas gracias por aquí. Le agradezco a la señora. Qué bonita tu rosa verde. Muy bonita. Gracias, Siria, por esas estrellitas. Muchas gracias. Antonio Nava, dice. Yo tampoco. Valiendo camote. Muchas gracias. En verdad, por esas estrellitas, Siria. Muy agradecida. Dice. Yo la actualicé y nada. Dice. Hola, buenas noches. Dice Tony Calderón. Pues, entonces no sepo. No sé qué pasa. Pero no es esto, chicas. Es el face. A mí me dio risa, dice. Sí se parece a la Lil May. Claro. Es la hija perdida de la Lil May. Tenemos crema para los ardidos, dice la Rosa La Torre. Compártela para que la compren. Muy cierto, dice. Gracias, Gabriela Bobadilla, por tu compartida. Se te agradece. Yasmín, dice. Pónganle vitacilina, dice. En ninguna página puedo hacerlo, Estrellita Azul. Miriam, algo está sucediendo. Bueno, les recomiendo que desinstalen y vuelvan a instalar su página para que vuelvan a ver si así se activa. Es lo que les puedo recomendar. Muchas gracias, Antonio Nava, por esas estrellinguis tinguis. A todas las que están compartiendo, se hacen partícipe de las donaciones de las frazadas plebes. Ella transmite, dice, de garage. Ni se quiere, dice, tiene un lugar especial. Dice, de su casa para su trabajo según trabaja. ¿Qué te iba a decir algo? Una grosería, pero mejor no, Paola. No me hagas hablar. Vitacilina, sí, dice. Aquí está, miren. Estrellita Azul nos compartió la aplicación SnapTube. Bájela, ingrese de ahí a los videos y dele descargar una vez que se termine el video. Y ya lo podrá ver completito. Y ya si usted quiere, le puede dar reacción sin necesidad de estarle dando vistas en los en vivos a la señora. Yasmín, dice. Ayamá, dice. También se le olvidó la señora Laura. Allá en el Caribe, dice. Los van a encontrar todos juntos, dice. Tú, encabezado la fuga, dice. Tú, encabezando la fuga. Voy a comunicarme con la Inés Gómez Mon para que me diga dónde anda para tirarme a la fuga. Es más, mejor a la señorita Laura le voy a pedir ayuda. Soy bien peligrosa. También tenemos, dice, aloe vera para lo ardiente. Ay, no. Rosy Rosas, gracias por esas estrellitas. Muchas gracias. Rosy a la torre, muy agradecida. Ay, plebes, me voy a meter a la aplicación y me voy a regalar también estrellitas yo sola. Ay, ya ven que se usa eso. Pues a una abogada y reportera no tiene tiempo de andar con transmisiones. Chafas, dice. No haya ni de qué hablarse la Antonia Mata. Es que quiere contenido, madre. Porque nadie la pela. En la que la pela son sus cuentitas ahí. Ah, verdad, dice. Qué buena medicina, dice. ¿Verdad, amiguita? Es que bueno. No hayan ni qué sacar. Miren, aquí el único que puede venir a decirme algo es el Tata Gilbert. Y más que nada, ¿de dónde salió la fuente? Salió de Colamarta López. Pero bueno. Si hay que hacerse responsable, me hago responsable. No hay pedo. ¿Cuál es el delito? A ver, cuéntame, díganme. Así es que díganle al Tata Gilbert que venga a arreglar cuentas conmigo. Ya no te preocupes, Nati Zacosta. Gilbert se sabe defender muy bien. No te preocupes tanto por la lobel y amiguita. O sea, preocupate mejor por tu marido, chiquita. Hoy dijo la cuca, dice, ¿de dónde la veo de mi aplicación? Dijo que nos manda a echarle malas vibras. Esta loca, pues pobre, ni vistas ni le damos y lo está resintiendo. Claro, Paola. Claro que lo va a resentir porque poco a poco la gente va usando la aplicación y va a dejar ahí de recibir vistas. Y pues bueno. Y es gratis aparte, ¿eh? Esa es SnapTube. Así como se escucha, bájenla por Google. Amá, vengo llegando. Dice que me mandes a reportar. Ándale, oiga, señora Maricruz. Yo la verdad, yo sé que usted es una seguidora. Gracias por las estrellitas. Pero la verdad, yo no sé quién es. Pero bueno. Qué bueno, la verdad. Yo siempre he dicho que bueno que no he hecho grupos de ataques porque si no, ¿cómo me trajeran? Yasmín dice, si le adquieren por tambo de 200 litros, dice, se la mandamos, dice la Yasmín. Pa' que les alcance. Buenas noches, bendiciones a todas, dice. Muchas gracias. O Olga Gómez San Luis, desde San Luis Potosí, México. Dice, oigan, échenle un vistazo cómo va el niño Mateo, el Tadeo, perdón. El niño Tadeo, al niño que van a operar, de ahí de sus partecitas. A ver cuánto, creo que llevaban, eran 38 mil, creo que llevaban 19 mil. Les hace falta bastante todavía, pero le están echando muchas ganas, ¿eh? No, Veónica, ya acabamos con ese tema. Ya los temas que salgan de aquí ya no los vamos a leer, ya le voy a cambiar. Rosy Rosas, muchas gracias, de verdad te agradezco por esas estrellitas. Muchas gracias, ese granito de arena es para las frazadas que se van a hacer. Les voy a subir, bueno, ya los subí en el grupo de las frazadas. Se los voy a pasar, ahí se las voy a poner para que las vean. Les voy a poner también el precio que tenían. Son de unos 50 de ancho. Y yo las hago de dos metros, metro y medio y un metro para los bebés, ¿no? Para que ahí más o menos se den una idea. Por algo ya casi no va, San Luis dice, ¿a qué le teme? Pues es que la revisan hasta las anginas, al cabo que le encanta que le hagan el wiri-wiri, el wiri-wiri. Gracias a la torre, muchas gracias por esas estrellitas de veras plebes. No saben, de verdad lo agradecida que me siento, que me apoyen en ese sentido, la verdad. De poco en poquito vamos a juntar de aquí, yo creo que, bueno, es que miren, sería noviembre. Si pagan dos meses va a pasar lo que el año pasado, van a llegar en diciembre. Pero yo me doy cuenta aquí porque ahí me dice cuántas llevo y de ahí, a partir de ahí yo me voy a dar cuenta y les voy a decir cuando llegue, porque llega una factura de cuántas me llegaran, ¿no? Antonio dice, abuelita, buenas noches, disculpen, apenas voy desocupando. La hija perdida de la tigresa del oriente, dice, ¡ay, no anda esa tala, Yasmín! Oigan, miren, es una tristeza que este señor, el elotero, utilice las páginas para empezar a pedir, ¿no? Ya la gente ya le está empezando a pedir que muestre documentos de lo que está pidiendo, tengan mucho cuidado porque hay muchas cuentas paleras que le están ayudando ahí en la página. Tengan mucho cuidado porque va a ser lo que hacían con Doña Cuca. Chicas, vamos a ayudar a Lupita para que ponga su cocina y que pueda cocinar. Yo ya copié 50 dólares, ustedes también pueden de 5, de 10, de 20, ¿no? Como si fuera lotería. Ahora, pónganse truchas, esas cuentas son las que incitan a las demás para que piensen que se les está mandando dinero en realidad a la señora. Entonces, no se deje caer en esas trampas de la señora. Esa señora no regala ni siquiera una esferita de Navidad a los niños. Entonces, pónganse, pónganse truchas en eso. Maldocita, felicidades, tienes mucha facilidad de palabras y mi familia te escucha siempre, dice, hasta mi esposo espera las notificaciones de la señora Chepina. Pues yo les agradezco de verdad, señora Chepina, y le agradezco también el mensaje que me envió. No se preocupe, señora. Ya como a usted le contesté a muchas, yo no necesito muebles, yo no necesito que usted me mande dinero. Yo estoy bien con lo que tengo. Yo, este, no soy una persona rica, pero yo no necesito muebles en mi casa, ¿sí? Como les había dicho, yo este mes había, tengo estufa, sí, tengo, pero yo la quería cambiar. Pero debido a la cirugía que me voy a hacer, la voy a dejar para el otro mes, si Dios quiere. Entonces, ustedes no se mortifiquen. Eso se los digo y se los digo de verdad. Yo no estoy pidiendo nada, esa publicidad que me hicieron, pues, es buena y no es buena. Pero bueno, no se dejen engañar, plebes, ya las hubiera yo estafado. Sí, cómprame, por favor, porque no tengo en dónde dormir. Duermo en el piso, por favor. Entonces, no se dejen, no, plebes, déjense cosas. De verdad se los digo. Allá anda también, una de las que me mandó mensaje, también ya la aventaneé a la señora Chepina, y me dice, no, es que yo te quiero apoyar. Mira, dice mi esposo que él te puede regalar esto y te lo envía a todo corazón. Eso no, señores, sería de verdad un abuso total hacer yo eso, ¿no? Entonces, no hagan caso de eso. Se los digo de verdad, no hagan caso. Dice, vivo en Fresno, dice, gracias por tus saludos, aquí estamos. Un saludo a Rosa Galvez hasta Fresno. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias, Veónica, te agradezco. Muchas, de verdad, muchas gracias por esos estrellinguis, tinguis que me enviaste. Te agradezco de verdad. Dice, me voy al glu glu, dice, espero, dice, más tarde estará aquí maldosita. Bueno, ahorita ya vamos a tener la hora. Ahora sí, de verdad, en cuanto cuelgue, pum, nos brincamos para, en cuanto descargue este video y lo suba al YouTube, nos pelamos para el YouTube. Para las que no alcancen, también ahí hay público, ¿no? Adelante, adelante, pásenle al pulguero. Si no lo tengo, se lo consigo, con el gran descuento de Halloween. Llévelo, llévelo, dice Esther García. Y si llega, y si no le llega, no es mi culpa. Reclámenlo a la paquetería. Te va a dar tu carrito sandichero, ma, dice, mejor la Gómez Mon, dice. Miren, les voy a decir una cosa. La fundación, Elizabeth Gallegos, acuérdense, me iba a regalar un carrito. Pero como empezaron con un escándalo, y ahí le pueden preguntar. No, le dije, no quiero nada, no me regales nada, le dije. No, que mira, maldosita, que esto. No, le dije, ya después veremos. Pero no, no quiero un carrito, le dije. Porque ya esta gente anda inventando, diciendo y armando infinidad de cosas. Y no, de hecho, en estos días, en cuanto yo termine de hacerme los estudios que me pidieron, vamos a ir yo y otra amiguita allá al hospital. Porque ella también hizo una promesa y va a ir a entregar este pan con café o chocolate, ¿no? Entonces, ahí estamos pendientes también. No crean que se nos ha olvidado. Pero tampoco a eso no los estoy pidiendo, ¿no? Para que luego no anden diciendo que les estoy pidiendo para eso. Porque, ¡ay, qué jicas del maíz! Son bien buenas para andar inventando. Dice, ya aparece al Yugu Gouki. ¿Quién es ese azul? Alejandra Villalobos. Ya llegué y se me quedó dormida. Saludos a todas. Dice, chintra, supo, despiértese. Dice, soy la neta, chicas y chicos y chiques. Por favor, suscríbanse al YouTube del canal de Club de Fan de la Maldosita. Ese lo hizo esta seguidora, Neta y qué. Es de ella, los canales no son míos para que ahí estén atentas, ¿no? Pero yo sé que porque ella me avisó a mí que si ella quería hacerle, dije que adelante que lo hiciera, ¿no? Hola, Linda Maldosita. Gusto en saludarte, Blanca López. De hecho, ella va a regalar mil pecingis a las personas cuando lleguen a 500 seguidores. Ella lo dijo. Yo no le estoy haciendo publicidad nada más, ¿no? Ese canal no es mío. Es de ella. Pero pues a ella le gusta andar regalando dineringuis. Así es que aproveche, vaya y suscríbase. Gracias, Luisa Hernández. Margarita Hernández Camacho, ¿cómo está? Saludos, amiguita. Saludos, muchas gracias. Luisa, gracias por estar aquí. Olga Gómez, saludos amiga, dice. Siria García, se aparece el Uyú. ¿Quién es ese? Coméntenme, díganme quién, quién, quién. Bueno, le ves, van a creer que aquí tengo el mitotero del Mauricio a un lado de mí con la cabeza colgando, escuchando el en vivo. Mauricio es la mascota de la casa. Y está también allá mi perringuistinguis. Y está también el otro allá. Ahí están, pero no sé por qué vienen y se duermen aquí cuando yo estoy en el mío. Este está en la almohada con la cabeza colgando, como si estuviera en un segundo piso. De verdad. Aquí está mi totero. Claudia Rodríguez, muchas gracias. Gracias por esas estrellitas, te agradezco. Muchas gracias. Ah, Claudia, muchas gracias. Me acaban de regalar 200 para ti. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Luego les voy a dar cuenta ya que me llegue la factura de cuántas llegaron, ¿no? Yo las voy a poner en su totalidad. A mí me quitan impuestos, pero yo lo voy a poner completo, ¿no? Buenas noches, Miriam. Nelly Aldaba, ¿cómo estás? Muchas gracias. Ya me imagino, dice, el edificio, dice. Ay, no, no, no. Ay, dice, se estaba trabando mi compu. Ya ven, así anda la mía. Maldad, dice. En la semana me comunico contigo para poner un granito para las frazadas. Muchas gracias, Fabi Malo. Te agradezco. De verdad, muchas gracias. De poquito en poquito. Van cuatro que se unieron. Más las que estaban ya en el grupo. Somos como nueve. De verdad, de verdad. Me va a regalar la cuca si le pesa. Dice, ¿qué va a regalar la cuca? Si le pesa gastar en rastrillos. Dice, al rato la malle se va a confundir y le va a trenzar los pelos del sobaco. Las trenzas del sobaco le va a hacer trencitas. Imagínese usted. Hola, chula. Bendiciones para ti. Saludos. Dice, la bolinchin. ¿Qué es eso, bolinchin? La bolinchin. Silvia Cervantes. Yo pienso que lo material y los lujos son aparte de todo. Dice, pero yo digo que la honestidad y darle buenos valores a nuestra familia aparte es fundamental. Dice, aparte, dice, para sobresalir la vida amena. Por eso les digo, pues, miren. Bien, yo créanme que no soy una persona que le gusta andar presumiendo y créanme que vivo en una ciudad tan vanidosa. Es una ciudad que aquí se presume hasta los clones de la marca. ¿Quién trae las extensiones más caras? ¿Quién trae el carro del año? ¿Quién trae las uñas más caras? ¿Quién fue al salón más caro de aquí de la ciudad? Créanme que hasta en los antros se presume qué botella estás tomando. ¿Quién pidió la más cara? Es una ciudad tan vanidosa. Y pues hay muchas colonias que digamos que lo pueden, que son de gente exclusiva. Imagínense cómo nos sentiríamos las gentes que vivimos en una infonavit. Imagínense. Entonces, nunca me he caracterizado para andar presumiendo lo que no tengo. Pero, en fin, hay mucha gente que vive de la vanidad. Dice la estrellita a la Mary Jem que le va a trenzar los pelos del aniceto, dice. ¡Ay, no! ¿Cómo se llama el canal, amiga? Dice, la neta y qué. Eréndida, ¿cómo estás? Saludos, amiguita. Gracias por estar aquí. Faltan tres minutos para la hora, chicas, y nos pelamos a el YouTube. Nos faltaron 750 estrellas para llegar a la meta. Les agradezco mucho, de verdad, todo el apoyo que me dieron el día de hoy. Muchísimas gracias. Y para la que no me sigue en la maldad y su pandilla de aquí del Face, vaya y sígame. Para que le lleguen bien las notificaciones. De aquí, pélense para allá, porque esta página no la voy a estar abriendo mucho. Me encanta el nombre del pirringuis. Dice, Mauricio, dice, es pandilla también. ¡Claro! Se cayó de la almohada. Desafortunadamente, mi Machelo falleció. Mi Marcelito falleció. Pero era... Les voy a poner una foto de mi Marcelito. Pobrecito mi Machelo. Tan bonito, era tan bueno, aguerrido. Él no paraba todo el día, era un gritadero. Era el que más aguerrido era. Andaba mordiendo a los demás, brinque y brinque, y molestando a los demás. Pero bueno, fueron y comieron harina y les hizo daño. No manches, dice, me dijeron, no me voy a morir. Yasmín, dice. Betty, gracias por estar aquí. Gracias. Club de fans de La Maldosita, amiguita, dice, ¿qué te pongo en enlace? Dice, ahí está el enlace. Para quien quiera ir. Buenas noches, Maldosita, dice María Célida. No, ahí dice con las buchonas. Pues sí. Muchas gracias, Maricruz, por esas 200 estrellitas. Te agradezco infinitamente, de verdad, muchas gracias. Déjenme seguirlas saludando, pero esta computadora se atora cada rato. Cada rato se atora. Ahí, ahí está. Muchas gracias al Fodongón de la Pita por estar aquí, muchas gracias. Es la mascota, dice, la mascota de la pandilla es este. Allá se fue resbalando de la almohada hasta que se cayó. Y fue sin socorico allá en otra almohada. Yasmín, hola Pita, dice, vamos, dice, vámonos, vámonos, vámonos al YouTube, dice. Ahorita ya vamos a terminar aquí, ya falta un minuto. Muchas, muchas gracias a todas las que me acompañaron, chicas. Nos quedamos a tan solo 450 estrellitas para completar la meta del día de hoy. Estoy muy agradecida por las 248 personas que se quedaron a escucharnos. De verdad, muchísimas gracias, dice. Azula, su mándame un inbox, dice. Ay, a Porfirio o por favor, dice. Muchas gracias, les agradezco a las que me apoyaron para completar las estrellitas. De verdad, bueno, no las acompletamos, pero si Dios quiere, mañana. Maldosita, hoy la mocos anduvo de compras en el tianguis, dice. Comprándoles tenis a los chiquinicuiles. No que la mocos es muy caritativa, dice con su familiar, dice que no le ayuda el elotero. Y dice que se va a comprar una camioneta de 800 mil nueva, dice. Y viera, dice ella, de pagarle el aparato al sobrino. No se lo va a pagar Christy porque en realidad ella solamente jala agüita para su molino. De verdad, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Ya me había dormido y si me quedé de acuerdo que estábamos oyendo y se la vetí a la meda. Bueno, pero en fin. Bueno, nuevamente les doy las gracias. Las veo si Dios quiere el día de mañana. Vamos a hacer otro en vivo aquí. Si tengo tiempo y me desocupo temprano, es que no he tenido tiempo. Mañana también tengo un día largo de vueltas. Voy a tratar de hacerles el en vivo aquí. Y pues ya saben, a todas, déjenme, tienen el enlace, creo que no, ¿verdad? Les voy a dejar el enlace de la maldad y su pandilla para que nos vayan y nos sigan allá. Ya casi somos los 8 mil seguidores. Estoy de verdad muy agradecida, muy agradecida por el seguimiento que han dado en esa página. Es una página que tiene mucho seguimiento. Ahorita se las voy a poner ahí. Para quien quiera ir a seguirme allá, cámbiase de página, chicas. Chicas del Corruyuyuy. Ahí está. Quien quiera ir para allá puede ir. Ahí se las puse. Ahí está. Quien quiera irse para allá, muy agradecida, de verdad. Déjenme ver. Les voy a fijar el comentario. Ahí está fijada ya la página para quien quiera ir a seguirnos. Muchas gracias nuevamente, de verdad. Bueno, seguimos con el tema de Doña Cookies. Nos vemos ahí en el YouTube. Tenemos una hora de transmisión. Cuídense mucho, pórtense bien. Y nos jalamos a la de ya, al canal de Chimeando Ando en el YouTubes, como dice Doña Cookies. Sí, vámonos para allá, Esther. Vámonos para allá. Muchísimas gracias. Claudia dice, ¿qué te marcó error, amiguita? ¿A dónde te marcó error? Déjenme leer a ver qué me dijo que le había marcado error, pero no sé a dónde le marcó error. Déjenme en chance porque no sé, ahorita te leo, espérame. A ver. Déjenme checo aquí. Ah, ok, se los voy a cambiar. Se los voy a cambiar. Déjenme en chancita nada más para poder cambiar aquí. Creo que ahí está bien, ¿no? Creo que esa que les puse ahí, esta sí, se las voy a fijar. Ya le fijé ahí. Ahí se los puse, ya creo que ya está fijado, ¿no? Ahí sí se los quiere ver. Ahí está ya. Bueno, es que, miren, lo que pasa es que a veces entran páginas, entran personas y me hacen ese tipo de cosas. Todas esas personas que llegan y me dicen, maldosita, te amo, te queremos mucho, es gente que entra con perfiles falsos con doble sentido. Se los digo porque Hansel Mesa ya tenía rato haciendo lo mismo y la verdad, si piensan que me ven la cara de bendeja, no. Yo sé por qué lo hacen. Ya, ya se los acabo de poner. Chequen, no, ya les puse bien el enlace, vuélvanlo a checar. Déjenme borrarles el otro para que vayan al que les puse ahorita. A ver, ya les borré el otro. En ese que les puse, denle clic y a ver si ese funciona. ¿No abre tampoco? Ay, pues entonces no sé qué onda, espérenme. Bueno, pero la mayoría ya sabe cuál es, ¿no? Ya sabe cuál es la maldad de su pandilla. Pueden ir y se pueden dar cuenta ahí cuál es, ¿no? Bueno, ahí les puse otra. Chequense a ver si es. Déjenme borrar la otra. Déjenme borrar esta. A ver, prueben ese pues para irnos. ¿Otra vez? ¿No entra? Bueno, les voy a compartir. Espérenme tantito. Les voy a compartir la publicación de donde dije que iba a ser el en vivo. ¿Se acuerdan? Voy a compartirlo. Ahí está la maldad de su pandilla. Y ya nomás le dan clic y se vienen directo para acá, ¿no? Se las acabo de compartir. Ah, dice que sí sirve. Es esa, chiquita bonita. Así dice, es el mismo. De todas maneras, ya les compartí cuando estábamos haciendo el en vivo, ¿no? Sí, así dice, pero está bien. Bien, lo que pasa es que el wiri wiri es el nombre que le puse yo al enlace a la página, ¿no? Pero es la pandilla. Es lo mismo. La página se llama la maldad de su pandilla y yo la registré como el wiri wiri y la pandilla, ¿no? Así, así está bien. Ya, ya sí abre, ok. Ahí está para las que no estaban al tanto. En esa página está bien activa y inmediatamente les llegan los, ¿cómo se llaman? Les llegan los avisos. Sí, Miriam, ahí está arribita. Ahí está fijada. Mira, fíjate. La página está fijada. Está anclada para que me entienda. A ver, la voy a volver a fijar aquí. Ahí está. Esa sí abre. Ya se la fijé ahí para que se vaya directamente. A la señora Miriam Ramírez. Dice la Siria que ella no le... Siria, ¿pero tú ya sigues la maldad de su pandilla? ¿Es la misma? Esa es la misma. Bueno, chicas, déjenme subir el video nada más a YouTube y nos pelamos para allá. ¿Qué les parece? Cuídense mucho, pórtense bien. Les agradezco a todas las personas que me enviaron estrellitas. Estoy muy agradecida con ellas. De verdad, nuevamente muchas gracias. Cuídense mucho, pórtense bien. Nos vamos al YouTube. Bye.